y 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 ha terminado con buenas sensaciones ahora entre mañana y pasado lo que no queremos es pasarnos de rosca no sino que bueno de ir dándole su descanso y a ver si yo creo que para el viernes va a estar disponible y y y y si bueno antes justo lo que hemos hecho hoy era a las 10 de la mañana reunirnos con los jugadores y hablar sobre esto primero porque sería bueno, si no hacemos una buena semana de entrenamiento y no nos preparamos bien para el viernes pues realmente seríamos estúpidos el ganarle a Brogan en casa y ahora bueno, y a Palencia oye, que Palencia en su equipo, en su campo es un buen equipo, que es un equipo que en cualquier momento lógicamente, en este grupo todos los equipos son buenos y si no juega al 100% pues tienen muy buenos jugadores, ¿no? Dani Rodríguez, Massarelli bueno, Ricciotti está con el tema del COVID a ver si sale, ¿no? pero que si no hace un buen partido, pues oye, te van a ganar es decir, y nosotros seguimos en la línea de lo que hablamos la semana pasada pensamos que somos un equipo de un nivel bueno, medio alto, pero que tenemos que trabajar mucho para ganar partido sea Brogan, sea Palencia o sea el que sea entonces, sí, es lo primero que hemos hecho hoy, hemos quedado, hemos hablado de eso hemos hablado de seguir con los pies en el suelo la misma mentalidad seguir trabajando y sobre todo, pues eso respetar al rival, respetarnos a nosotros mismos respetar nuestro trabajo y entrenar toda la semana al 100% y la verdad, por ejemplo, el entrenamiento de hoy ha sido muy bueno muy, muy bueno normalmente los lunes cuesta empezar y hoy ha sido un entrenamiento muy bueno Pablo, con independencia de los que os quedan para llegar a los empleados ¿qué herramientas tienes para contrar para que puedan ser empleados? es decir, ¿de este equipo tengo que tener cuidado? ¿tengo que trabajar esto? ¿del otro equipo? ¿de todo lo que se supone son los equipos más favoritos para intentar llegar a los empleados? bueno, a ver, yo creo por un lado, así hablando del play-off que si te digo la verdad con toda sinceridad ni hemos hecho todavía cuenta de nada ni de por qué está tan igualado que todavía puede cambiar mucho la cosa porque aparte en estas tres jornadas que quedan pues nosotros podemos subir algún puesto podemos bajar y luego hay muchos enfrentamientos directos creo que van a ser los play-offs más igualados de los últimos años estoy seguro porque bueno, lo hemos visto y lo hemos visto durante todo el año este año la frase no, no hay ningún Betis o ningún Bilbao incluso no hay ningún equipo quizá por eso pero van a estar por encima Coruña está por encima Castellón un equipo que es muy bueno pero luego pues equipos como nosotros como Oviedo como Alicante Palma Valladolid que está ahí peleando para meterse pues somos equipos que competimos muy bien ¿no? entonces creo que va a estar muy igualado yo lo que me preocupo mucho ahora más que nada me estoy preocupando es por nosotros por nosotros porque nosotros hagamos bien las cosas ¿no? el primero es que sigamos teniendo la mentalidad que estamos teniendo de prepararnos bien las semanas de seguir siendo fuerte en el rebote de ayudarnos de solventar la baja de Joan que es un jugador muy importante para nosotros y y luego aunque suene repetitivo ir al día a día ir al día a día porque bueno en el otro en el grupo de descenso se ha dado por ejemplo un COVID han habido partidos que se han aplazado es que eso puede volver a pasar en cualquier momento ¿no? entonces no bajar la guardia e ir al día y ahora al partido de Palencia y una vez que llegue el momento esto es como todo muchas veces ya me han preguntado ¿no? por ahí sobre todo familiares ¿no? ¿y a quién prefieres? y yo que sé es que ya cualquier equipo es decir de los equipos que están ahora mismo por ejemplo en el grupo de descenso que se mete uno que Girona por ejemplo en su campo nos ganó de 15 y nos metió un repaso así lo digo claramente Murcia ha sido un equipo que nos ha costado las dos veces ganarle Cáceres es un equipo que en su campo es súper competitivo ¿no? está un poco abierto entonces ahora mismo yo creo que es mejor al día seguir cuidándonos con el tema del COVID para que ahora no haya ningún problema y seguir creciendo como equipo y cuando llegue el momento bueno pues a estudiar la primera eliminatoria ¿pero se tranquilizará un poco porque no hay ningún equipo invencible? sí, no, claro está claro no hay ningún equipo invencible eso no lo tenemos que aplicar también nosotros mismos es decir que nosotros podemos acabar segundo o primero y que la primera eliminatoria va a haber que pelearla muchísimo porque esto no es que el octavo sea un equipo que se meta de rebote es que el octavo puede ser un Girona que tiene un equipo un buen equipo con buenos jugadores con un buen presupuesto puede ser un Murcia que es muy duro Lleida puede volver a ser o sea está muy abierto y luego imagínate queda segundo un séptimo puede ser Palma que nos ganó aquí bien que en su campo ganamos en la última jugada sabes que puede ser Oviedo puede ser un Valladolid es decir que no hay ningún equipo invencible y eso nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista que nosotros tampoco lo somos y que tenemos que seguir al cien por cien todos los días todos los días no podemos bajar la guardia en ningún momento Buenas tardes perdonas ¿qué tal? no, no, no no, 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 no la verdad es un partido de Eurogán sobre todo centrada en patrón la eficacia máxima ofensiva se rosa a los cien puntos y la breve acción lo importante que era el rebote se mejoró muchísimo luego controlada psicológicamente con el repartido con árbol de remontada de este de Eurogán y por último también que es tan muy importante que un saludo colectivamente con la solidaridad que hay en la situación Sí, bueno, el tema del ataque el otro día que fuimos capaces de tirar con muy buenos porcentajes, después de haber visto y haber analizado el partido, nos salían a cuenta casi unos 30 tiros de coger y tirar, es decir, de un pase más y ser capaces de tirar solos, cómodos, ¿no? Y claro, es un dato muy alto y yo creo que eso viene un poco, bueno, porque ocupamos bien los espacios, hicimos muy buenos bloqueos los pibos, el otro día trabajaron bien, bloqueando bien, siendo capaces de obligar a sus pibos a defender y bueno, creo que el equipo jugó con mucho sentido y eso lo da la concentración sobre todo, ¿no? El estar concentrado en los detalles y respetar las cosas que hay que hacer, ¿no? Y luego el talento sale, ¿no? Al final si tú respetas eso, el talento te va a salir, entonces si pones buen trabajo, si tú pones buena base, luego tu talento te hace meter 15 triples, lógicamente, 16, ¿no? 15 metimos creo que fue, ¿no? Y luego, bueno, a nivel defensivo la verdad que estuvimos muy bien, los exteriores estuvieron muy bien, lo que hablábamos un poco del trabajo de todos contra Larsen, ¿no? Los exteriores fueron capaces de ahogar la línea exterior de Breugan, de ser sólidos en defensa, de hacer que el balón no le llegase cómodo dentro, ¿no? Y luego pues los pibos la verdad que estuvieron bastante duros y con mucha actividad y bueno, aportando todo, si es que cuando estamos concentrados y todos damos un paso hacia adelante, pues somos un equipo duro, ¿no? Somos un equipo duro porque el equipo trabaja y trabaja en el día a día y está unido y eso se nota, ¿no? Y al final eso es lo que necesitamos, ¿no? El seguir creyendo en el día a día, ¿no? No hay otra manera de crecer para nosotros, por lo menos. Te pregunto también por una buena cosa que hay por un lado, ¿no? Porque en el 3-4 fue el 3-4 con nuestra ocupación en el equipo y luego David ya que el 5-5 tiene por 100 y va de 3. Supongo que no sorprende un 4-2. Bueno, a ver, David, hombre, sorprende el 5-5, ¿no? Por esa eficacia que tiene, ¿no? Y claro, un 100%. A nosotros realmente no nos sorprende que meta de 3, ¿no? Creo que este año está metiendo casi un 3-4 por partido con casi un 40 o un 37, que es un porcentaje muy bueno para un jugador en su puesto. Y bueno, creo que fuimos capaces de buscarlo en las situaciones donde él pueda notar, ¿no? Que sobre todo es a pies parados, con el balón con un buen pase y que él tuvo la tranquilidad de no forzar algunos tiros que a veces lo fuerza. Pero claro, David es un jugador muy grande y siempre tiene la opción de tirar, porque va a tirar por encima de los demás, ¿no? Pero tuvo la paciencia, ¿no? De poder tirar, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahí tuvimos eso, tuvimos esa tranquilidad, ¿no? Y Zomas, pues bueno, después del partido de Coruña estuvimos hablando también un poco, ¿no? Al final, bueno, Zomas con la baja de Joan, pues está acumulando muchos minutos. Lleva una temporada donde está acumulando muchos minutos, mucha responsabilidad en ataque, en defensa. Le estamos exigiendo que nos ayude en el rebote, que genere ventajas para los demás, que genere para él. Un jugador que no se ha perdido entrenamientos, que apenas se ha perdido algún entrenamiento. Entonces, un jugador que, bueno, estuvimos hablando después de Coruña y que tenía que dar un poquito también, otra vez, un paso adelante, sobre todo en el juego físico, ¿no? Que volviera a jugar con dureza. Y que si estaba cansado lo íbamos a quitar. Y Manu, que ha jugado detrás muchas temporadas, y luego le daremos su entrada. Y yo creo que ahí fue un poco donde él hizo una semana muy buena de entrenamiento y lo que hemos dicho, se preparó bien. Si es que no hay otro, no hay mucho secreto, ¿no? No estamos descubriendo aquí nada, ¿no? Esto es que trabajes durante la semana, que trabajes a tu 100% y el talento suyo propio luego sale, sale. Y hay días que falla, pues claro, como todos los jugadores del mundo. Pero el día que falla, ahí es cuando hay que confiar en Zomas, ¿no? No, porque el día que falla no confiamos en él, ¿no? Oye, pues aquí confiamos con todos y entonces, bueno, lo que te digo, ¿no? Trabajó muy bien y él, pues, le gusta ese papel también de líder, ¿no? Y yo creo que lo acepta y lo lleva bien. ¿Cómo se encuentra el doctor? Bien, le he comentado que ha entrenado, ha entrenado, ha hecho un buen calentamiento, ha entrenado y en principio, si la semana sigue con las sensaciones de hoy, pues el día me estará preparado para volver a jugar. Y una alegría para todos, de luego. Nosotros necesitamos estar todos ahora.